bueno pues yo ando haciendo un trabajo aquí de este y aquí empecé por ejemplo con el generador con el generador de luz porque es un trabajo nuevo que está haciendo y no hay luz voy a descubrir la varilla para que agarre la otra desde abajo les puse sus buenas zapatas esta manguera es la para pasar los niveles con esta paso los niveles de una varilla a otra el tubo el tubo para doblar las varillas y la grifa para hacer ganchos el tubo y la grifa para doblar las varillas o desdoblarlas o cualquier cosa la línea para para hacer todo esta zapata tiene un metro de parrilla por cada lado así miren una parrilla abajo para que agarre macizo el castillo en la para que no se siente la construcción y todo esto lleva piedra estos barrotes son para abriciarlos para que no se muevan y de acá está el otro castillo también lleva su zapata todo esto va a llevar piedra no es que estos perritos aquí nomás me andan acompañando son los perros de los vecinos y de ahí nomás están asoleándose y aquí le voy a escarbar un poquito más también aquí lleva una zapata igual como aquella acá lleva otra para que quede más reforzado nomás que pues ahorita apenas se está empezando acá va a llevar otra bien reforzado bien cargadito de cemento para que vaya bien y bien amarrado la piedra también tiene que ir bien pegada acá tiene más más parte pero bueno todo eso faltaría todo eso faltaría apenas voy empezando aquí ya tengo la grava esta es la grava acá tengo la arena bueno no sé en qué partes de en qué países esté pero pero en eeuu la arena es color de así como es arena de mar verá color blanca por allá en las playas la sacan a la playa pero esta arena pues es de río y sería la arena acá está la piedra la piedra de diferentes tamaños y unas bien pesadas otras menos pero el perrito está sentado arriba de mis piedras yo creo que ha de querer por ahí algo de comer y luego de este hay piedra negra pero la piedra negra está más barata pero lo que tiene que está boluda hay que quebrarla para sacar de cara y esta no está alguna hay que buscarla hay que buscarle hay que buscarle el modo y por ejemplo esta esta piedra ya tiene cara de un lado de ésta se tendría que calzar así como así más o menos porque quede a nivel y ya se le calza cara abajo con piedritas chiquitas por aquí así para que quede a nivel y alineada en una esquina tiene que quedar bien cruzado bueno luego les explico yo cuando les vaya pegando tiene que tiene que quedar bien cruzado para que agarre una con otra tiene que una cruzar arriba del otro que quede bien cruzado y acá pues acá seguirán las piedras pues no les puedo mostrar más porque pues es trabajo que se está que se va empezando miren en este bloque que está aquí así va abradiciado es para no gastar en clenes para no gastar en clenes pues se le pone un clavo verdad miren allá está el otro es lo mismo es para abradiciar el castillo porque no se mueve con el aire y ya pues conforme va creciendo la barda pues se va amacizando más y más arriba le voy a meter muchos refuerzos de cadena bien amarrada todo esto va rellenado de tierra de tierra todo esto va de tierra así todo va de tierra pero arriba va a llevar tepetate una capa de tepetate bien pisoneada para que no se baje el piso este es el alambre recocido bueno luego después les muestro más herramientas que voy a ocupar ahí les muestro más herramientas que voy a ocupar verdad estoy empezando ahorita ya tengo unas por ahí alzaditas por ahí pero no las traje ahorita este alambre recocido es para amarrar las varillas pero yo como ya lo tengo atorsalado les llaman torsal este es para amarrar las tablas esto lo quiero para amarrar las tablas para hacer la cadena deje les muestro cuál es la cadena porque luego de este a lo mejor muchas personas no saben que es la cadena la cadena sería esto a ver esto sería la cadena mire acá ya aquí ya está listo para quitarlo en este ya está colado también ya ya hay que hay que quitarlo y acomodar las tablas en un piso firme para que no se enchuequen para que no se enchuequen mhm bueno y acá están las amarradas para amarrar la varilla ajá sería todo ya está listo